¡Hola, mis queridos amigos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Otro jueves aquí abrazaditos. Estoy tomando un tecito delicioso. Y bueno, hace frío y traigo una sudadera. Y estoy contenta porque ya estamos otra vez en este rinconcito de los corazones rotos, donde yo los voy a pegar y los voy a fortalecer y les voy a abrir los ojos y les voy a jalar las orejas. Ahora sí que el que se lleva, se aguanta. Si me escriben su caso, media cuartilla, ayúdameanastasiapodcast.com, pues aquí lo que me salga, no hay filtro. Como venga de adentro, les voy a contestar, pero con la merita verdad, porque Anastasia no miente. Porque Anastasia los ama, porque yo quiero fortalecerles, porque yo quiero que tengan una vida mejor. Acuérdense que me pueden seguir por todos lados, TikTok, Instagram, Facebook, mis grupos de apoyo en Facebook, YouTube, que es mi casa, mi podcast, que es mi casa también. Muy feliz porque ya estamos en el 5%, hasta arribita de los podcasts más vistos a nivel global. Se dice fácil, pero lleva muchísimo amor, muchísimo trabajo, muchísima constancia. Cali y yo hemos hecho un gran esfuerzo para que ustedes jueves tras jueves, jueves tras jueves, tengan este espacio de ustedes. No hay trucos, no hay un interés especial más que amarlos, más que abrazarlos desde la distancia y más que poder atender sus casos, que son muchísimos, y poderles dar mi asesoría. Así como hoy quiero decir que a todas las personas que están siguiendo mis videos y están manifestando a los que me dicen, yo ya me cansé, llevo una semana y pues yo ya me cansé porque yo ya manifesté, quiero que regrese el alacrán, quiero que regrese el alacrán, quiero que regrese el alacrán y ya vi que está en Instagram con otra. O bueno, yo ya me aburrí, yo ya no voy a manifestar más porque ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? La pregunta es ¿qué están haciendo? O sea, ¿ustedes quieren un truco de magia a la Harry Potter con una varita mágica o quieren construir su vida ideal? Las personas que quieran un truco de magia, no manifiesten. Las personas que quieran cambiar su vida desde el autoconocimiento, el autopoder, manifiesten. No hay otra persona que sea responsable de tu vida más que tú. Toda la vida hemos estado manifestando, para bien o para mal. Manifestar es pensar, es cambiar adentro. Cuando Jim Carrey manejaba en Los Ángeles, Jim Carrey, el actor de La Máscara, que salió en esa película con la bella Cameron Diaz, él no tenía un peso en su bolsillo y se hizo un cheque de 10 millones de dólares, ficticio por supuesto, y dijo, este será el sueldo de mi primera película. Luego manejaba y conducía en la casa de los millonarios y decía, esta algún día va a ser mi casa, aquí voy a vivir yo. Su realidad no era esa, su realidad era muy diferente. No tenía dinero, no tenía oportunidades porque no lo contrataban. Pero él seguía manifestando y creyendo en él, soy un gran actor, soy un gran actor. Yo voy a ganar 10 millones de dólares por mi película. El 3D no lo desanimaba, llegaba a su casa probablemente mucho más humilde que las casas de Hollywood y no decía, mira nada más, yo ya no voy a manifestar, si yo vivo en esta pocilga, no, pues nunca voy a poder tener una casa como yo quisiera. El cheque y el celosión. Lo escribió en 1985, imagínense. En noviembre de 1995, Jim Carrey recibió el monto exacto que él había manifestado por la película Dumb and Dumber. Lo que quiero decir chicos es que si están manifestando porque al día siguiente su persona especial toque el timbre con un ramo de flores, dejen de manifestar. Mejor no, no hagan eso. Si están manifestando para tener poder, para crecer. Yo soy invencible, yo soy una gran mujer, yo soy una mujer atractiva, yo soy un hombre atractivo. Yo soy un hombre que logra lo que quiere. Y si empiezan a manifestar, mi persona especial me ama, mi persona especial no tiene ojos más que para mí. Dejen que sucedan las cosas sin ver el 3D y ustedes avancen. Dejen que el puente de sucesos suceda como tiene que suceder. Dejen de empujarse. Y mientras crean en ustedes, trabajen en su autoestima, estudien, lean, terapense, crezcan, vean videos, no 1, 10, 20, 50, hasta que entiendan el concepto. Tienen que cambiar adentro, tiene que moverse algo adentro. El universo no es alguien sentado en una nube castigándote con un bastón. Tú adentro, tu ser divino, tu Dios adentro hará que las cosas sucedan afuera. Así es, así funciona. Pero mientras no siembras esa semilla en tu subconsciente, pareciera que no pasa nada. Aunque el mundo invisible no sabemos qué está sucediendo. Tienes que plantar esa semilla y confiar y soltar. Confiar y soltar. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta el día de hoy. Dice, Hola Anastasia, antes que todo gratitud infinita por tu grandioso contenido. Que me ha enseñado a creer como mujer valiosa. Bien, bien por ti. Eres un ser de luz maravilloso, muchas gracias. Te cuento mi caso. Hace un año conocí a un hombre que me atrae como nadie en mucho tiempo. No tenemos una relación estable aún. Somos amigos cariñosos. Es que no entren a eso. No entren a eso. No entren amigos cariñosos. Porque ahí se me atoran. Amigas, amigos, si no quieren ser amigos cariñosos, no lo acepten. Al inicio se mostró especial y expresivo conmigo. Claro, todos los hombres antes de acostarse con una son Romeo. Lo que me atrapó aún más. Pero al cabo de tres meses tuvo un cambio drástico. Se volvió muy frío y poco expresivo. Ahí es cuando paran. En el momento en que el hombre comienza a cambiar, no se desesperen. Hola mujer. No se desesperen. Den pasos hacia atrás. Y ustedes no empujen. Dejen que ellos vayan hacia ustedes. Entonces, siempre se ha mostrado interesado. Nos veíamos casi diario. Compartíamos mucho tiempo juntos. Pero hace dos meses nos hemos alejado. Ya no nos vemos con menos frecuencia. Él me escribe todos los días. Yo solo respondo. Siempre es él quien inicia la conversación. Pero nunca me ha hecho llamada telefónica desde que nos conocimos. Y yo menos que lo he hecho. Cuando nos conocimos me pidió que fuéramos conociéndonos despacio. Pero ahora me estoy cansando de esa situación. Siento que es un buen hombre. Pero su frialdad me espanta. Ha analizado su comportamiento. Y creo que tiene apego evitativo. No sé qué hacer. Estoy trabajando en mí. Y he logrado soltar un poco la situación. Pero no sé qué me tiene aferrada a él. Ayúdame, Anastasia, por favor. Gracias, gracias, gracias. Bonita contacto cero. Si tú no quieres ser su amante, no seas su amante. Si no quieres ser su amiga cariñosa, no seas su amiga cariñosa. Tú tienes que hablar claramente con él y decirle lo que tú quieres en la relación. Porque tú existes. No puedes ser invisible en esa relación. Tienes que decirle lo que quieres, mi amor. ¿Sabes qué? Yo quiero una relación estable. Yo quiero una relación estable. ¿Va o no va? No, es que mira, que hay trabajo, que Dios te bendiga. Y te sales de ahí. Sí, sí, te va a dar ansiedad. Claro que te va a dar ansiedad. ¿Por qué? Porque llega un momento en que es como el síndrome de la abstinencia. Un alcohólico no deja el alcohol y va a tener esa abstinencia. Y muchas personas no dejan los vicios por miedo a la abstinencia, al dolor de la abstinencia. Entonces, en el momento que entres en contacto cero y le digas o sí, o sí, o todo o nada, en ese momento sí te va a venir ansiedad, pero entonces tú valora. ¿Tú quieres la relación así como está? ¿Eres feliz en esta relación así? Entonces, ¿por qué te quedas a otra cosa? Lo dejas ir y él va a entrar en ansiedad. En mi manual, Calendario de Contacto Cero, hablo claramente de los tiempos. Hablo claramente que el hombre al principio siente, o el hombre o la mujer, pero en este caso es tu galán, es lo mismo para hombre o mujer. Acuérdense que mis videos, mi posca, es para hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre, sin distinción, porque el amor es universal. Sin embargo, en tu caso, es tu persona especial, es un hombre. Entonces, tú tienes que valorarte, no esperar a que te valoren. Amigos, valórense ustedes, no tienen que estar esperando a que vengan a decirme, sí, te estoy viendo, sí, quiero estar contigo. Tú le puedes decir, ¿qué quieres tú de nosotros? No, pues no quiero nada. Bueno, que Dios te bendiga. Deja que le duela, deja que entre en desesperación, deja que te extrañe. Y mientras vas a tener momentos difíciles, no voy a mentir, pero más difíciles vas a tener si te quedas así. Elige. Una agonía lenta, o mejor que venga el dolorcito, sal con tus amigas, vete al cine, empodérate, utiliza la ley de la atracción, o la manifestación, o como tú le quieras llamar para atraer a esa persona energéticamente, pero suéltalo, déjalo que caiga, porque lo único que él está haciendo, llamándote y escribiéndote, es dejándote poco a poco, hasta que conozca a otra persona, porque no le duele, porque estás ahí, porque le contestas. Entonces, tienes que hacer algo dramático. En la vida, si no hay crisis, no hay cambio. Y sí, sí, hay una posibilidad que el hombre diga, bueno, pues ya no quiero contigo nunca más, eso quiere decir que eso iba a suceder. Si alguien te dice, ya no quiero contigo, de buenas a primeras, pues, ¿a qué estamos jugando? Ese es mi consejo para ti, mi amor. Muchísima suerte. Nuestra siguiente pregunta, y gracias porque las están escribiendo ahora concisas, cortitas, y es mucho más fácil que tu pregunta, tu duda, tu situación sea leída y escogida cuando son cortas, cuando mandan contratos que parecen testamentos, ¿no?, así largos, de como 42 hojas. No, las podemos leer. Por favor, sean concisos. Son muchos correos. Hola, Anastasia. Te escribo para contarte mi caso. Mi ahora exnovio era una persona súper linda y atenta. De verdad pensaba que era el mejor hombre que pude haber conocido en mi vida. Nos conocimos en universidad, y todo había sido miel sobre ojuelas. Cuando salimos de la escuela, a él se le presentó la oportunidad de hacer su propio negocio con ayuda de su papá. Pero no salió tan rápido como nos hubiera gustado. Al mismo tiempo, este año, yo tuve una crisis existencial donde no fui a dar a terapia. Fue un año complicado en el que el último mes que estábamos juntos tuvimos una fuerte pelea por su desesperación y la actitud que estaba tomando con respecto a la vida. Y a aventar todo. Después intentamos seguir con la relación. Tiempo en el que yo intenté con toda mi alma no ser tan intensa para que no hubiera otra pelea. De la noche me trató de cortar otra vez donde lo volví a convencer. No convenzan a la gente. No tienen que convencer a alguien. No funciona. Si se vale luchar y decir, yo creo que tenemos algo bonito, pero si tú no, está bien. Pero no, por favor, no te vayas. Mira que yo soy la mujer o el hombre de tu vida. No. No hagan eso. Y finalmente otra vez en donde me dijo que ya no sentía lo mismo y que algo se había muerto. Además de decirme que se iba a ir a Australia a estudiar gastronomía cuando nosotros estudiamos negocio, yo digo que quiere huir de sus problemas con sus padres, su vida y conmigo. Es la primera vez que hago un contacto cero en mi vida de relaciones. Ya casi van tres semanas y nada. ¿Será que me dejó de querer? He intentado salir con mis amigos y ser feliz, pero parece como si esto lo enojara más, ya que cada que pasa, sus amigos me dejan de seguir en redes. Al comienzo a publicar cosas como de ardido. Necesito un consejo. Saludos y muchas gracias por su labor. Mi amor, Nadie te puede dejar de creer en un día. Cuando las relaciones, por ejemplo, los matrimonios largos que se divorcian y cada quien ya hace su vida, es que el duelo se había vivido dentro de la relación. Probablemente él está en una crisis, en una crisis que no sabe ni lo que quiere, porque se va a Australia, pone un negocio, truena, ahora hace negocios, ahora gastronomía, al rato va a querer ser astronauta, pero cuando hay una crisis, tú no puedes hacer nada al respecto. No te preocupes por sus amigos. ¿Sus amigos te mantienen? No. Te pasan, no sé, una mensualidad, están contigo cuando sufres, te abrazan en la noche, te invitan a comer. No. Entonces, lo que ellos hagan, digan o piensen, me da lo mismo. yo creo que en tu caso, valdría la pena escribirle un mensaje corto, muy corto, en el cual le digas que lamentas mucho por lo que está pasando, la confusión, la crisis, así de corto, que tú consideras que tienen una relación bonita, la cual es rescatable y que los dos pueden crecer mucho en esta relación, pero que sí, si su plan, su idea de vida es estar solo, es irse, que lo respetas y que Dios lo bendiga. No le ruegues, no lo supliques. Ya sé que lo trataste de convencer, pero con esta cartita muy corta, no más larga, yo te di una idea con tus palabras, estás nada más empatizando con su crisis, que lo lamentas, que tú crees que podrían estar juntos y hacer algo bonito, que crees en ustedes, pero que si su decisión es pasar todo esto solo, irse a hacer lo que tenga que hacer, que Dios lo bendiga y te retiras completamente porque nosotros no podemos hacer más. Cuando una pareja o alguien quiere vivir su crisis, no hay nada que podamos hacer. En este caso, te tienes que sentir muy tranquila con esto que le escribes, muy tranquila, muy tranquila y decir, yo ya hice todo lo posible, que Dios se encargue de lo imposible o que la vida se encargue de lo imposible y avanzar a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, a pesar de tu miedo. Y sí, si ven mis videos, hay uno que se llama Método Definitivo, cómo manifestar a tu persona con el poder de la mente, no te lo pierdas y puedes crear tu historia final con afirmaciones en tu autoconcepto, pero avanzando. Cuando afirmas y lo que quieres es un truco de magia, que esa persona aparezca en la puerta de tu casa, no lo estás haciendo de la manera correcta. Que quede bien claro. Ese es mi consejo para ti. Suerte. Y aquí tenemos nuestra siguiente pregunta que dice, querida Anastasia, te he seguido desde año. Muchas gracias por tu lealtad. Pero tengo un problema gigante. La persona con la que estaba se cansó de mí por mi problema de siempre pelearle por chicas. Cosas de inseguridad, por decirle que me hable. Hemos pasado muchas cosas. Enfados. Pero tengo un... Hemos pasado muchas cosas. Enfados. Una época llegamos a violencia física. ¡Guau! Pero se habló después del tiempo. La última pelea que fue tonta me terminó y me bloqueó de todas las redes sociales que pueda ser. Le mando mensaje de texto dice que me ama pero que no quiere seguir en esto. Hay una cosa. Hay celos a celos. Si son celos patológicos, si me da celos todo, si saluda a una amiga y yo me tiro por la ventana, aquí tenemos que saber qué pasa con nosotros. Pero si él te da el pie, si él está haciendo cosas que a ti te causan inseguridad, quizás tienes una razón para estar celosa o celosos en caso de los varones que vivan lo mismo. Hay una gran diferencia en saludar a alguien, en pues yo tuve una exnovia se llamaba Juanita o mi exnovio, a estar en contacto con la exnovia o el exnovio. Entonces, tenemos que saber de dónde vienen los celos. Si él te bloqueó, dale su espacio, déjalo que solito te desbloqueé, deja que su mente haga todo por él. Pero mientras tú necesitas ayudas y tus celos son cosa tuya, ya llegaron a violencia física, quiere decir foco rojo y esto lo vas a repetir en otra relación si eres tú, mi amor. Lo que no me queda claro si tienes motivos o no. Por lo que mi consejo es que te terapies, que aprendas de ti, de tu vida. ¿Qué me causa tanta inseguridad? ¿Por qué estoy tan celosa? ¿Qué me angustia? ¿Qué me agrede? ¿Por qué no me valoro? ¿Por qué me siento insegura? Él me está provocando mis celos. Son reales con un profesional. Las personas que quieran tomar sesiones privadas conmigo de Skype o de Zoom, ayúdame a anastasia.com.mx Ahí desde mi sitio web pueden elegir la sesión que más les interesa de coaching o escriban a ayúdameanastasia arroba hotmail punto com. Entonces, en este caso te pregunto ¿de dónde vienen los celos? ¿De dónde viene tu dolor? ¿Te provoca él? ¿Siempre ha sido así en tus relaciones? Eso es importante saberlo. Pide ayuda y trabaja en ti a la vez que te retiras. Déjalo, que su mente haga todo por él. Que su mente, que los niveles de químicos del amor comiencen a bajar, que comience la duda. Den tiempo a que duden, den tiempo al misterio, den tiempo a que la persona se pregunte ¿qué será de ella o de él? Que suene su celular y corran a ver si eres tú. También eso le va a pasar si tú se lo permites. Pero sobre todo valórense, entiéndanse. Todos tenemos un pasado, todos tenemos programaciones. A veces no es nuestra culpa. A veces nos hicieron sentir inseguros en el pasado nuestra madre, nuestro padre, un tío frío, un abuso físico, sexual, emocional y lo venimos cargando y no lo hemos trabajado y eso explota y sale en nuestras relaciones humanas. Eso nos pasa a todos. Como decía Jesús, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchas gracias mis queridos amigos. Que Dios me los bendiga siempre en cada, en cada, en cada paso que dan. Nos vemos el próximo jueves. Yo quiero un hombre que sea fiel y exclusivo, que no juegue conmigo, otro juego que no sé que yo digo, que me hierve la fiesta, te haga cosas muy lindas, que me aguante el ritmo desistido. Cuando se lo pida, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!